Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es paciencia nivel cero. Si tuviste un mal día, sientes que la cabeza se te parte en dos del estrés y estás echando humo de la ira, ¡relájate! Con este tutorial te vas a divertir. Y aunque este fotomontaje se vea súper profesional, súper difícil, adivina qué. ¡Es muy fácil! Y yo te lo voy a enseñar ahora. Primero, lo primero. Debemos seleccionar las imágenes con que vamos a hacer el montaje. Manos en la cara y la segunda imagen con las manos extendidas. Esa última imagen es la que vamos a utilizar para hacer el montaje. Listo, la abro en Photoshop y voy a utilizar la herramienta pluma, que es la que mejor me permite siluetear y poder extraer el personaje de la imagen. Listo, comenzamos a siluetear. Cuando vayan terminando la selección, asegúrense de cerrar completamente el trazado y con Control-Enter convierten el trazado en una máscara de selección. Seguidamente, Control-J para poder extraer el personaje del fondo. Así tal cual. Ahora, con la herramienta cortar, voy a quitar todo ese espacio vacío que me ha quedado después de siluetear la persona. Voy a crear una capa nueva, la voy a llamar fondo y con la herramienta degradado voy a crear un fondo degradado desde un gris muy claro a un gris muy oscuro. Seguido a esto, creo una capa de ajuste con la opción Mapa de degradado. Le selecciono un degradado ya predeterminado y doy clic en OK. En el panel Capas, despliego la opción de Modos de fusión y selecciono Luz Suave y en el relleno le voy a bajar la opacidad, la voy a poner en 50%. Voy a crearle una sombra al cuerpo, así que doy doble clic sobre la capa. Ahí voy a cambiar los valores de opacidad, lo voy a dejar en un 25% y el tamaño se lo voy a dejar en 90%. Encima del efecto sombra paralela, doy clic derecho y selecciono Crear capa. Así voy a separar la sombra del objeto. Selecciono la nueva capa de la sombra, le agrego una máscara de capa y con un borrador muy suave a una opacidad de 50%, empiezo a difuminar aún más la sombra para que no se vea tan marcada. Listo, aquí vemos un antes y un después de cómo vamos. Vamos, perfecto. Ahora abro en Photoshop la segunda imagen del montaje, que es donde tengo las manos en la cara. Voy a seleccionar con la herramienta Lazo Poligonal la única parte de la fotografía que me interesa y la pongo en el archivo donde estamos haciendo el montaje. Asimismo, voy a utilizar la herramienta de Lazo Poligonal y voy a dividir exactamente por la mitad la cara y cuando tenga creada la máscara de selección, doy clic derecho y selecciono la opción Capa Vía Cortar. Listo, teniendo divididas las caras, voy a seleccionar una cara y con la herramienta Pluma voy a empezar a siluetear cada lado, el izquierdo y el derecho para quitar el fondo que hace falta quitar. Listo con el lado derecho y ahora voy con el izquierdo. Recuerden que cuando conviertan el trazo en una máscara de selección deben pulsar Control-Shift-E para invertir la selección y así borrar el fondo. Listo, tenemos la parte izquierda, tenemos la parte derecha. Ahora, debemos modificar el cuerpo. Para eso selecciono el cuerpo y utilizo, clic en Edición y la opción que se llama Deformación de posición libre. Esta opción me permite modificar, deformar el cuerpo de manera controlada. Fíjate que doy un clic sobre cada uno de los puntos importantes de movimiento del cuerpo, como lo son los hombros, los codos y las muñecas. Después pulso la tecla Control y empiezo a girar cada uno de los nodos que están en las muñecas para darle la posición que deben tener las manos para el montaje. Ahora debemos posicionar las cabezas encima de las manos. Así que los selecciono, le creen una máscara de capa para borrar ahorita lo que debo borrar y con Control-T empiezo a voltear, a girar la mano para que case con la mano del montaje. Listo, cuando ya lo tengo ahí, pulso Enter y con la herramienta borrador empiezo a borrar las partes que no necesito. Listo, lo estoy haciendo con una mano y quedó perfecto. Vamos con la siguiente. Listo, las dos cabezas están encima de las dos manos. Vamos ahora a crear el cuello. Con la herramienta Marco Elíptico voy a crear un elipse, una máscara de selección, clic derecho Transformar Selección y la voy a acomodar bien en la parte del cuello donde debe estar. Listo, pulsado Enter, voy a invertir la selección y con el borrador, con la dureza al máximo, empiezo a borrar toda esa parte de arriba que no quiero. Voy a crear una nueva capa, la voy a llamar Hueco del Cuello y ahí voy a colocar el color piel para que me empiece a referenciar que ahí es el cuello. Como lo vemos, va perfecto. Continuemos. Como vemos, el cuello ha quedado perfecto, pero todavía nos falta definir la zona que son los huecos de la cabeza. Así que voy a crear una nueva capa, la voy a llamar Hueco Cabeza y con la herramienta Pluma voy a crear esa parte que hace falta. Después, Control Enter y le coloco el color frontal, clic derecho y duplico la capa y se la pongo al otro lado que hace falta. Ahora utilizo lo que es la herramienta Sub Exponer que es la que me permite oscurecer y manejar la luz y la sombra de los objetos y empiezo a pasarlas suavemente para definirle esa oscuridad que simula que la cabeza está hueca. Hago lo mismo con el cuello. Listo, vamos, perfecto. Bien, ahora voy a traer la imagen del humo para poderla colocar saliendo del cuello. Generalmente las imágenes de humo vienen en fondos planos, vienen en fondo blanco o fondo negro. Eso me facilita para poderlo quitar y ya vamos a ver cómo podemos cancelar el fondo. Posiciono la imagen donde quiero que esté y seleccionando la capa voy al modo de fusión y selecciono la opción que se llama Trama. Y listo, chao el fondo. Ahora voy a crearle una máscara de capa y voy a utilizar el cuello para poder borrar controladamente el humo que no quiero que aparezca. Y empezamos, lo vamos a borrar. Y listo, queda perfecto. Ahora la capa la voy a poner delante del cuello. Perfecto, pareciera que estuviera saliendo de ahí. Le voy a sacar una copia a ese humo y le voy a poner el humo en cada una de las cabezas para que pareciese que estuviera saliendo de allá. Borro las partes que no quiero que se vean del humo, saco una copia, clic derecho, voltear horizontal y voy a dejar el humo ahí y hago lo mismo. Borro sobre la máscara de capa la parte del humo que no quiero que se vea. Ahora vamos a fusionar todas las capas en una sola. Pulso control, shift, al E y todas quedan fusionadas en una nueva capa. Voy a bajarle la saturación un 20% para también quitarle un poco más de luz. Ahora, control R y me voy a una ventana para crear una nueva viñeta. Doy clic en OK, quedan las viñetas, las sombras oscuras, saco una nueva copia y doy clic en filtro, otro paso alto. Esto para darle calidad. Ahora, selecciono superponer y listo. Tenemos el montaje de paciencia nivel 0. Difícil, para nada. Si tienes dudas, no dudes, deja tus preguntas en la barra de comentarios. Dale like si el fotomontaje te gustó. Suscríbete ya y por favor comparte con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo estos videos. Te ha hablado Fianel Publicista. Muchas gracias, chao, chao.